...y en el caso de Benavente, ya se le agotan las oportunidades, ¿no es cierto? Ya como dijo Company ayer, y bien que cumplió un año, ya le falta iniciar. Pero no me vengan y ahora le voy a jalar las orejas, el ejal del Godos, que tiene unos sacos mamani pero de aquellos, decirme que le da pena a Benavente, no te puede dar pena pues. No te puede dar pena. ¿Cuánta gente quisiera ser productor de este programa? Viene Quique Bravo, no la hace bien un mes, no la hace bien dos meses, no la hace en tres meses, y a mí me tiene que dar pena y se tiene que quedar. Judy Rodríguez, ¿cuántas chicas lindas, bellas, talentosas, inteligentes, están en competencia con ella para ser la relatoria de Noticias Exitosas en la Radio del Perú? Y si viene ella, se pone nerviosa, le quema la pelota, no vale individual, ¿qué hacemos? Me da pobrecita, se va a regresar a Tocache, fracasa. Si fracasa, fracasa, piña, así es la vida. Entonces uno tiene que pensar en el que viene atrás de Benavente y él tiene que sentir la presión. Si se siente presionado en un partido contra Islandia, ¿no es cierto?, en cancha local con 25 mil peruanos, con color a ceviche, ¿no es cierto?, ya ganando, pelota dominada, pelota al pie, todo el mundo tocando. Si estás presionado ahí, hermano, imagínate, a la hora que venga el Mundial le habrá un ataque cardíaco al chico. ¡Gracias!